Mi nombre es Sebastián Martínez Botejo, soy historiador y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le quiero agradecer la oportunidad al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia de hacerme esta invitación el día de hoy para hacerles la recomendación de la lectura de un libro recientemente publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Icesi de Cali. Se titula Repensando la Historia Urbana, reflexiones históricas en torno a la ciudad colombiana. Este es un libro compilado por quien les habla y la profesora Adriana María Suárez Mayorga y que nació motivado por los encuentros de la Red Colombiana de Historia Urbana que desde el año 2016 se venía reuniendo con la finalidad de debatir, de abrir canales de diálogo, de plantear discusiones y fundamentalmente de generar un espacio para la historia urbana en el caso colombiano. La obra tiene la virtud al ser una obra compilatoria de estar, digamos, construida en dos perspectivas. Por un lado, por una preocupación fundamentalmente sobre la metodología, sobre las formas de investigar, sobre el qué hacer de la investigación de la historia urbana en el caso colombiano, de lo cual se ocupa un poco como desde su trabajo el profesor Germán Mejía Pavoni, también la profesora Adriana María Suárez Mayorga en esta primera parte introductoria del texto. En una segunda parte ya se ingresa un poco más a la praxis de la historia urbana y se pueden observar algunos estudios de caso muy concretos sobre historia urbana en el caso colombiano, desde diferentes temporalidades y desde diferentes espacialidades. Para ello, digamos que está un primer trabajo de apertura que también nos deja ver un poco el qué hacer de la historia urbana en el caso colombiano, que es el trabajo de la profesora Eulalia Hernández Ciro, sobre la obra del urbanista francés Jacques-April-Misset, que es bien reconocido, es bien sabido, que se ocupó de la historia urbana colombiana. Posteriormente vienen los trabajos de investigación de la profesora Adriana María Suárez Mayorga, que toca una parte del siglo XIX y una parte del siglo XX, al igual que quienes habla con el trabajo que titula Ciudad, Estado y Colonización sobre los casos del poblamiento de los centros urbanos en el centro occidente colombiano. Posteriormente ingresamos a la parte del siglo XX, tenemos casos, dos trabajos sobre el caso de Cali, uno sobre los barrios y los procesos de modernización, escrito por Apolinar Ruiz y Hansel Mera, y otro por el profesor Enrique Rodríguez Caporalli sobre los procesos de burocracia y modernización del Estado local a comienzos del siglo XX. Posteriormente, un trabajo interdisciplinario en diálogo con el profesor Javier Mejía Cubillos, economista, y quien les habla en el cual se busca establecer el papel que cumplió la economía cafetera en el impulso de las ciudades y de la urbanización. Asimismo, vemos en perspectiva comparada el caso de Pereira y Manizales, estudiado desde el civismo, por el profesor John Jaime Correa Ramírez, y por último, desde los años 60, la investigación sobre la ciudad de Cartagena, lo cual le da un campo al Caribe colombiano en la obra. Entonces, sin más, yo los invito y las invito a que consulten este libro, que es de descarga gratuita, ustedes lo pueden encontrar en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira o de la Universidad Icesi, escribiendo simplemente el nombre de la obra, repensando la historia urbana, y los dirige a un link en el cual pueden descargar de manera gratuita el texto para su lectura, la discusión, la puesta en debate, y por supuesto para seguir abriendo más espacios de diálogo para la historia urbana en nuestro país. Muchas gracias.